Buenas tardes y bienvenidos a este video en el que voy a enseñarles como descargar y ejecutar el software Compedia en www.20.04, bueno, como lo vencemos, lo primero que sabría un explorador de internet en mi caso, yo le cosiga y allí buscamos el software Compedia Escribimos Compedia Simulator WP Regulamos a través de la producción de internet en mi caso, y directamente, hubo un bono, interagio, para un plato, para un plato, para un plato y allí, ya me clic en el Downloads Regulamos aquí a la opción Player, ya me clic en la frichada, y ya me aseguramos de que se siente nada que se debe guardar y ya me clic en la azotada Customers por, just link en tu retores con esto Integrar los proyectos que puedes instalar el y registro, que es un kolom fantasy que deja historia Después ciego completamente es sharp call Y ese molde lescato, a cualquier otro lado de Carapparatos, en mi caso, entretenas Un corte,คéntale la solución de 400.25, y también estas gracias y con un clic en extraer aquí y con un dominante de extraer nada en menos y aquí hay un archivo que se llama readme readme play at me readme y este archivo contiene básicamente las instrucciones para usuario de su plataforma esto está ideando en .txt y aquí lo que hice básicamente es que hay que buscar un archivo que se llama compañía sin .s8 y ejecutarlo utilizando la correla con el nombre .txt en .txt y en .txt y en .txt cuando puede ejecutar este archivo primero hay que hacer lo siguiente tengo el clic derecho sin propiedades sin propiedades sin propiedades ya se permite que esté seleccionada la opción de permitir ejecutar .txt y luego vamos a abrir la carpeta en la terminal y después de abrir la carpeta en una terminal es que nos informa con su espacio .txt y el nombre de generación que es .txt llegadito además y le damos .txt 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 y listo aquí y en el audio de la compañía sin .oye que puede comenzar a utilizar compañía sin en el audio .txt y ya lo hacía .txt 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 es más que yo estoy en la serie de herramientas de todo el mundo y darle like y sus tíneos que van a escribir más de experimentos en el momento de que tu es muy interesante y visitar mi canal de programas de JTP sobre ciencia y linux, experimentos y otras cosas nos vemos en el próximo programa, hasta pronto